Se quedó con la camioneta, se queda con el dinero, jamás le ha regresado ni nada. No estaba sanada 100% y lo hice para salir de ese bache. Los vas y los buscas a su casa y ve en la próxima semana, ya te voy a pagar. Siempre he sido pues una niña inmadura. La telenovela Cabo no tiene mucho de haberse estrenado y ya está envuelta en una gran polémica, pues precisamente una de las actrices que allí aparece, Lorena Sevilla, está siendo acusada de cometer una infracción junto con su padre. Yo te compré una camioneta pensando que era legal y pues no, mejor regrésame mi dinero. Y es que el nombre de Lorena Sevilla, esta famosa actriz que participa actualmente en la telenovela Cabo al lado de Bárbara de Regil y Matías Novoa, se encuentra entre los primeros lugares de búsqueda en internet. Tengo ocho años esperando que nos pague, el trato lo hizo con mi esposo. Y precisamente esto no es por su gran trabajo en la nueva producción del Güero Castro, sino precisamente por ciertos inconvenientes que su padre y hermana vienen arrastrando desde hace varios años. De hecho, así lo dio a conocer una de las presuntas afectadas del señor Alejandro Sevilla, padre de Lorena, con la publicación de un post con una fotografía de este señor junto con su hija y una leyenda que decía, estoy buscando a Sevilla Alejandro, que me debe 300 mil pesos y de esto ya van más de ocho años. ¿Será que el próximo me paga? Creo que es la única manera que el papá pueda sentir un poco de presión para poder yo recuperar mi dinero. La supuesta afectada entrevista para el programa de espectáculos Chisme No Like estuvo revelando que hace ocho años el padre de Lorena le estuvo vendiendo a su esposo una camioneta que resultó no tener los papeles en regla. Hubo nada, no hubo fiscalizado y es donde a Alejandro pues nunca le regresa el dinero. Así que definitivamente esta polémica pica y se extiende. Y sin embargo, pese a todos los señalamientos, hasta ahora Lorena Sevilla no ha salido a discutir dichas acusaciones en contra de ella y su familia. Pero definitivamente lo más sorprendente de este caso es que luego de que se hiciera esta denuncia a través de las redes sociales, comenzaron a aparecer otras mujeres que denunciaron que no solamente el padre de esta actriz le jugó sucio, sino que también la propia Lorena Sevilla y su hermana. De hecho, sale gente que ha sido afectada por esta situación y han resaltado entonces que Lorena debe unas playeras de cuando salió candidata en un certamen de belleza. También otra persona estuvo mencionando que encargó unos pantalones en línea y hasta la fecha no le han transferido. Entonces son muchas las irregularidades que están envolviendo a toda esta familia. Y bien dicen que cuando una persona de la familia está en malos pasos, el resto también se desvía por ese mal camino. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.